Puedes ponerme la graf de los secuestros en el norte, ¿no? Dos. Dos, no, 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 temporada de secuestro. Ahí está. Los golpearon, amarraron y pidieron dinero. Los detalles del segundo secuestro en 24 horas en Iquique. Aquí, esto fue en el tospicio, hoy han pedido aproximadamente 10 millones de pesos. Fidel, ¿qué? A ver, uno ve que son migrantes, la mayoría que están detrás de los secuestros, tortura, extorsión, sicariato. Todos no tienen papeles, todos entraron por pasos irregulares, todos se encuentran de manera ilegal en Chile, pero acá no pasa nada. Los tipos están un rato adentro, después salen. ¿Cómo se frena esto? Yo quiero compartir un poquito lo que decía Magdalena hace un rato. Chile se está convirtiendo en un país, se ha convertido hace largas décadas ya en un país corrupto. General Pinochet, ya sabemos todo lo que hizo con los recursos de todos los chilenos, miles de millones de pesos defraudados. La corrupción, sea el color que sea, como lo hemos dicho aquí, hay que combatirla. Pero también seamos cuidadosos también en el tema de lo que está pasando con los temas de seguridad. Yo comparto lo que aquí, creo que Pancho lo dijo recién, las frases fueron desafortunadas. Nunca un ministro de Interior puede dar a conocer bajo punto de vista alguno. Eso es el secreto más sagrado que hay cuando hay un rescate. Obviamente eso no se puede dar a conocer una cifra, porque eso lamentablemente incentiva situaciones de este tipo. Que, ojo, ustedes muestran imágenes del norte, ya también están ocurriendo en parcelaciones en el sur. Han llegado a amarrar a familias, sobre todo a adultos mayores, saben que tienen recursos. Por eso yo siempre digo, a veces también los chilenos, a veces las redes sociales, queremos mostrar más de lo que tenemos y generamos, porque aquí, digamos una cosa que está muy clara, o sea, el crimen organizado está, hoy día se está trasladando a todas las cárceles del país. A nosotros nos están llevando, del tren de Aragua, estamos llenos, ¿no es cierto?, de la cárcel de Puerto Montt. Así es. Y hemos tenido más conocimientos que también están infiltrados dentro de una institución que es valiosísima, que es gendarmería. Y por eso, ¿no es cierto?, entra tanto celular, hay impunidad también allí. Los propios sindicatos han manifestado su preocupación por lo que está ocurriendo, con cómo actúan estos grupos. Pero Fidel, no es posible instalar, como uno ve en las películas, ¿cierto?, de los países desarrollados, que instalan un centro de detención. Nosotros tenemos un desierto gigante. Un centro de detención, migrantes que están delinquiendo, que están sin papeles, se les agarra el helicóptero, pum, se deja allá. Como también, sí, estoy totalmente de acuerdo. Mientras salga, porque siempre va a haber un trámite. No se olviden lo que pasó en Puerto Montt. Sí, claro. Mira, un preso en Chile le cuesta a nuestro país 800 mil pesos al mes. Un estudiante, 70 mil a su atención. Ahí están las diferencias de parte, ¿no es cierto? Entonces, lo tenemos acá, hay que darle comida, hay que darle protección, hay que ponerle un abogado. Yo sería de la idea, no sé esto, que si hicieran, y quiero dar un ejemplo, disculpa si me lo permites dar, pero quiero dar un ejemplo, que ocurre en una cárcel pequeñita del sur de Chile que el... No, no soy el abogado de ningún... Pero nadie que secuestró, ni narcotraficante, así que hay que hacer la diferenciación que corresponde a Andalena. Inti, más allá de octubre, es un caso particular en donde el presidente de la república indultó a una persona ejerciendo sus atribuciones legales. No mezclemos penas con manzana, porque aquí, claro... Pero pregunta, yo estoy de acuerdo que uno defienda... No, 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 discúlpame, aquí lo que se está tratando de instalar... De que yo, o sea, yo jamás... ¿Tenían prontuario o no tenían prontuario anterior? Ni por narcotráfico, ni por... ¿De cuál? Ningún, no he tenido ningún, no he defendido a ninguna persona que haya cometido delitos por narcotráfico o secuestro. No me preguntan, no me preguntan. Querer instalar... ¿A cuál? ¿Pero no secuestro? ¿Quieres a cuál? Esa información, querer instalar esa información, yo encuentro que no es legítimo y falta la verdad. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Cuáles son tus defendidos? Quiero determinar. Digámoslo aquí al frente. ¿De cuál? Dame el nombre del indultado, ¿cuál es? A ver su prontuario. ¿Cuál es? ¿No lo sabes? No, no tengo idea, amigo, te juro que no tengo idea. ¿No lo sabes? ¿Quién es? Estamos hablando... ¿El más famoso de todos? ¿El de Copiapó? Porque tú soy de Copiapó, tú deberías ser el de Copiapó. Sí, claro. No es castigo paso, entonces. Esto ya lo conversamos en un programa de televisión acá. Cinco condenas. Se aclaró. Cinco condenas y 26 procesos investigativos. Es un delincuente condenado, sí. Exacto. ¿Ese es condenado? Ya, pero... Pero no es... Pero cuando tú... Y cuando tú dices, acá, acá, lo importante fue la declaración de Piñera, ¿sabes? Porque él fue... ¿Qué hago yo como una persona derecha? Me pongo rojo. Él fue... Con la declaración de Piñera. Porque cuando Piñera fue a Cucuta y dijo lo que dijo, yo me pongo rojo. Luis Castillo Paz fue tomado detenido. Y cuando Piñera dijo, delincuente, se le acabó la fiesta, me pongo rojo. Y le pido disculpas a la gente porque, ¿saben qué? No les cumplimos. Y no estoy dispuesto a que mi sector le siga mentiendo a la gente. ¿Sabes por qué? Porque no me gustan esas frases Pai y Bronce. Y cuando empezamos a empatar con las declaraciones de Boris en Twitter y empezamos a jugar con padres. Yo no soy gobierno ahora. Ustedes son gobierno. El Frente Ambro es gobierno. Disculpame, pero yo... Y cuando tú me dices, acá, la culpa es de Piñera, que tu discurso moral de que es Piñera es Piñera. Y resulta que tú sigues en un partido, no milito en ningún partido, no milito en ningún partido que es oficialista. Se te cae el discurso. ¿Tenía prontuario anterior? Porque yo soy abogado. Yo no lo haría. A ver, que responda. Yo no lo haría. Hay que decir que Luis Castillo Paso fue detenido en... El delincuente Luis Castillo Paso. Fue detenido y privado de libertad en razón de delitos que se cometieron dentro del contexto del 18 de octubre. Cinco sentencias judiciales anteriores y 26 procesos investigativos. 26. Pero tú puedes tener miles de 26. Yo voy a explicar. Yo voy a explicar. Tiene 26 procesos investigativos porque el Ministerio del Interior en el momento le imputó todos los delitos que se habían cometido en el estallido social en la ciudad de Copiapó. La gran mayoría de esos 26 delitos que se le imputaban fueron siendo descartados por la fiscalía. Entonces, si vamos a hablar con la verdad, por favor, analicemos bien cuáles son los argumentos, los argumentos reales. Porque aquí empiezan a... O sea, estamos hablando del secuestro y hablando del narcotráfico y hablando de cómo hoy día, a raíz de una actitud negligente de un presidente de la república, hemos llenado el país de personas que cometen peritos. ¿Qué pasó cuando ocurrieron los hechos de Puerto? Bueno, acabo un poquito de memoria. Nueve carabineros fueron agredidos por colombianos, ¿recuerden ustedes? Y el presidente Boris, en buena onda, con voluntad, dijo desde el norte, desde Calama, andaba ese día y dice, se van a expulsar mañana y todo el país lo aplaudió. Pero no ocurrió eso. ¿Y se fueron? Ah, no ocurrió porque el proceso... No, porque no se podía ir acá. No, muchos de ellos han sido expulsados, pero ha sido un proceso larguísimo, casi un año, para poder ir expulsándolos uno a uno porque ya no estaban en los mismos domicilios, todo el tema. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque efectivamente hoy día ya tenemos una ley que hace más expedito el trámite de expulsión cuando hayan delincuentes de este tipo. Pero hay un proceso de transición, como dice muy bien Gonzalo, que no pueden meterle a las cárceles comunes de todo el país, porque ahí no están, de una u otra manera, contaminando también esas cárceles con el crimen organizado más fuerte como lo que está ocurriendo en Puerto Muñoz y seguramente en otra zona. ¿Saben cómo lo hacen? Senador, ¿le cuento? ¿Perdón? ¿Les cuento cómo lo hacen para pasar pioles en el sistema judicial? Lo voy a contar para que usted lo ponga en la cámara. ¿Cómo lo hacen? Llega un delincuente extranjero a Chile. Entra por Colchana, ilegalmente. Esto en todos los días y de cada rato. O entra por la línea de fronteriza en Arica. Yo lo he visto. ¿Saben lo que hace cuando lo detiene? No tengo papeles. Ni un solo papel. Entonces, ¿quién tiene que hacer el sistema penal chileno? Un trámite que se llama canje penal. Canje penal. Claro, para que pueda ser juzgado, tiene que tener un número. Un número de identidad. Entonces, el juez lo envía al registro civil y hace un canje penal. Y se le da un número de ruto. Bueno, entonces, para saber quién es, porque no sabemos quién es, entró por Colchana, entró por Arica. No sabemos quién es. Pero ahora lo están haciendo en proceso completo. Claro, le tomamos las huellas. ¿Y con qué lo comparamos, senador? Entonces, ¿saben con qué se compara? Con lo que envía el país de origen. ¿Sabe qué hace Venezuela, senador? Niega la información. Niega la información. Entonces, no sabemos quién es. No sabemos si es violador, si es asesino, si es asaltante, si es monrero. No sabemos nada de él. Porque Venezuela niega la información. Y por lo tanto, tenemos una persona a la cual nosotros le damos una identidad a través del canje penal. Pero no sabemos quién era realmente para atrás. No lo sabremos nunca. Lo peor de todo, senador, ¿sabe qué pasa cuando los jueces lo expulsan? El juez dice, tiene 60 días la PDI para sacarlo del país. Mientras tanto, pertenecerá en prisión preventiva. En el estado que se encuentra. Y está condenado. ¿Sabe lo que pasa a los 60 días? ¡Venezolano lo recibe! Porque sabe quién viene. ¿Y sabe lo que tiene que hacer el juez entonces? Como dio 60 días, tiene que dejarlo libre. Y sale libre nuevamente. Eso está pasando todos los días. Por favor, senador, vea usted qué puede hacer en el Congreso con eso. Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores. Euge, ¿tú te quieres meter en el Congreso con tu cliente? Porque también tengo Casos Fundaciones y la portada de Ero, la segunda, es Demoledoro, ¿no? ¿Con Monte?